de seguro ya todos ustedes han visto la fílmica en donde Miguel Cruz el confeso verdugo del ex ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera deja caer un papel en el pasillo o sea un dominicano que tiene miedo a que lo exterminen y sigue su camino pero más adelante hay otro video en el cual un periodista le hace una pregunta que me parece necia en honor a la verdad le pregunta si está arrepentido de lo que hizo y él cuando capta la pregunta en cuestión dice por supuesto que sí nunca debe nunca debí de hacerlo ahora miren hay una fisura en el relato de este señor de Miguel Cruz que en el círculo de Orlando en su familia le decían curita y que a nivel público era conocido como caranday porque en el gobierno de Hipólito Mejía él logró tener la importación de las pistolas caranday que las utilizaba el ministerio de defensa y cuál es esa fisura cuál es ese hoyo bueno simple al inicio él dijo que el dinero que él le consiguió a la familia Orlando Jorge Mera era para financiar la campaña de su pero ahora él cambia drásticamente la visión o la la presión y apunta más allá y ese más allá es nada más y nada menos que la figura del presidente Luis Abinader este cambio ya revela a todas luces de que estamos ante un relato oportunista lo otro es que usted podrá decir que o señalar que tiene un negocio con Orlando Jorge Mera ok un negocio el que sea ahora él dentro de esa versión está está hablando del tema de que Orlando Jorge Mera intentó agredirle primero y esto es totalmente falso y lo es porque hay una información que tiene que ver con cómo es encontrado el cuerpo del del ex ministro y de cómo el lenguaje corporal en el estado que se encontró revela que él mismo estaba totalmente a la defensiva es decir la postura de sus manos e incluso la contracción del cuerpo revela que se trató de una persona que echó mano de su instinto de supervivencia de los movimientos más básicos en los cuales quedó frisado el cuerpo justo en el momento que recibió los impactos de bala ahí se cae la versión de que él actuó en defensa en defensa propia usted podrá decir argumentar que eso es posible que Orlando haya intentado pero que el otro como tenía más tenía tenía más dominio pero hay algo señores a Orlando Jorge Mera nunca se le conoció por ser una persona violenta eso es clave aquí usted puede escuchar hablar de fulano que es mecha corta en fin pero no tenemos anécdotas que involucren a Orlando Jorge Mera en una en una situación de violencia tal cual usted lo veía lo que transmitía su lenguaje corporal eso era no es que el individuo como ser humano no se enojara o como se dice o sea no sé si aún se dice eso se guillara en buen dominicano si esa frase aún está en boga pero no a un nivel de que él tomase un arma de fuego para dirimir diferencias con una persona por el contrario en el caso de Miguel Cruz alias Caranday alias Curita a ese señor sí que se le conoce por ser un individuo colérico por ser una persona que que no media mucho para tratar de resolver las cosas a través de la violencia ahora en cuanto al tema en cuestión de los tres millones de dólares en República Dominicana se han resuelto muchos conflictos de poder que abarcan sumas mucho más grandes ahora usted dirá bueno es que esos tres millones si es que él lo dio esos tres millones representaban todo para él es evidente que la noticia que en esos días estaba corriendo de que existía la gran posibilidad de que a Orlando Jorge Mera lo lo cambiaran de puesto lo mandaran para otro lugar o incluso el rumor de que él iba a presentar su renuncia fue un detonante para lo que pasó sea lo que sea que tenían ellos o sea lo que sea que se hubiese palabreado o el favor que no sabemos no que el amigo le solicitó y digo no sabemos porque no quiero dar fe plenamente a la versión de Miguel Cruz una versión que con cada día que pasa se antoja acomodaticia sea lo que sea que yo estuviera el trigger ahí fue saber o que Orlando Jorge Mera iba a renunciar o que lo iban a remover de cargo para mandarlo a otro lugar eso lo recuerdo perfectamente porque en esos días andaba ese rumor y justo en medio de ese rumor ocurre esto él se sintió inseguro la 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 incertidumbre lo abrumó y le hizo tomar una decisión que no tiene justificación eso es lo importante aquí una decisión que no tiene justificación alguna en el ámbito de lo humano ya la interioridad de eso la naturaleza del asunto nos interesa se cae ahora hay algo hay una postura que que él asumido ahora él dice que él teme por su vida que él teme por su vida pero eso es una estrategia es un recurso para tratar de darle veracidad a su historia como lo que dice ahí en esa hoja es lo auténtico y como yo estoy apuntando o diciendo que es el propio presidente de la república el que se benefició con ese dinero yo temo por mi vida esa es la verdad eso se puede oler rápidamente nadie está interesado en deshacerse de miguel cruz y porque nadie está interesado bueno pues porque fue un asunto no sólo obvio sino lo que dije antes no había justificación alguna para eso el enojo más grande que usted tenga con un amigo lo que sea disponer despachar la vida del otro eso es algo imperdonable no es necesario aniquilarlo físicamente para neutralizarlo para ponerlo a un lado y que él no representa amenaza pero en su desesperación en su desesperación en su desesperación miguel cruz alias curita alias caranday no está sopesando eso él está tomando elementos del morbo popular de la política dominicana fondos ilícitos fulano que está recibiendo dinero no que fulano que financió en este caso en este caso él y que quien recibió eso es el presidente ustedes saben cuál es cuál es la lógica de eso en su mundo bizarro que como él ve que están trancando gente o le están haciendo pasar un muy mal rato a gente porque se dijo porque fulano dijo que le dio un dinero en su mundo bizarro él espera que al mismo luis abinader le llegue la amenaza de que le pase eso porque él le dio un dinero ahorrando oigan bien orlandito para el presidente orlandito padre porque también está orlandito jorge villega todas esas cosas la gente suele calcularlas cuando está pasando por un proceso de distorsión de la realidad pero es importante que usted sepa que eso no es un asunto particular de él cuando nosotros nos vemos sumergidos en temas que son tan cargados con los que no podemos lidiar pues se da ese proceso ese proceso de distorsión de la realidad que es un mecanismo para tratar de soportar todo esto tenemos que recordar que es el mismo hombre que ese día descansó durante largas horas mientras era proceso de del interrogatorio comió ya él no dio manifestación emocional alguna de arrepentimiento o de cargo de conciencia una persona que está pasando por una situación así créanme se le va el apetito no puede conciliar el sueño pero miguel cruz no tuvo problemas para nada de eso y en efecto pienso que se mantiene así hasta este día no creo en su supuesto arrepentimiento lo que vemos aquí es una persona intentando por todos los medios posibles de irónicamente quedar bien parado ante la sociedad luego de ejecutar algo que simplemente no tiene perdón les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón al realizar tus jugadas del agarra cuatro generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7 14 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023 super lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana en haití acaba de ocurrir algo que ya es el signo de que se llegó a un punto en donde no habrá un stop oigan lo que voy a informar ahora y a partir de ahí el análisis la reflexión la conclusión se han cerrado todas las iglesias evangélicas en el suelo haitiano las bandas han llegado a un nivel de depravación que ni siquiera eso respetan esto no es grave esto es lo más grave cualquier persona que se haya leído un libro de historia por más superficial que sea sabe tiene conciencia de la importancia de las religiones en el desarrollo del ser humano una sociedad por más incluso atea que sea usted va a ver ahí una iglesia representante de tal o cual religión no sé si budismo que si cristianismo en fin lo que sea pero eso se va a respetar eso se va a preservar los símbolos religiosos porque están están dentro del sentido mismo de lo humano que usted tenga una nación en la cual los representantes religiosos de las distintas facciones tengan que salir de ahí y cerrar sus iglesias porque temen por sus vidas es el signo de que ahí se ha caído en oigan lo que voy a decir se ha caído en la barbarie absoluta eso es lo que tenemos de aquel lado eso es algo sumamente preocupante sumamente delicado que en un país un país el que sea se cierre se cierren las iglesias es literalmente hablando cerrarse la puerta al plano de lo espiritual no se trata de que ahora los vecinos se van a recluir en sus casas que casas los que tengan casas a desempeñarse de manera introspectiva en lo en lo espiritual no se trata de que simplemente se han quedado sin lugares donde comulgar donde reunirse donde experimentar en términos espirituales se ha cerrado la puerta a eso en haití y con esto se ha perdido una esperanza quizás la última pero quizás o sin quizás la más humana de todas las religiones yo no no soy ese típico pensador al más por estilo del marxismo radical que plantea que las religiones son el opio de los pueblos antes que eso el marxismo como tal representa menos que una religión estructurada ni qué decir del cristianismo pero bueno eso no es mi caso entonces cuando yo veo esto digo no ya ya tocar un fondo tocar un fondo yo no estoy solo en ese planteamiento le hace el misterio de la media luna de chesterton o le hace a edmund burke también para que usted conozca o el mismo alexis de toqueville que son son elementos que sin ser religiosos reconocen la importancia de ese ámbito en la formación de la civilización no en la conformación de lo que conocemos como humanidad pero enterarnos de esto llama a que en república dominicana estemos aún mucho más preocupados si es que cabe llama a que finalmente esa bendita frontera se refuerce como tiene que ser en términos militares que es eso de ir a ese lugar y usted ver de ver cinco o seis guardias que ni siquiera físicamente están preparados a nivel de comprensión física que ni siquiera a nivel de armamento no sé qué rayos está esperando el presidente aunque debo decir que esto no es un asunto de él porque igual usted iba en la época de danilo en la época de hipólito en la época de leonel y era lo mismo siempre hemos subestimado la capacidad de aquel lado sobre la base de que nuestro filtro es pensar en el vecino que no tiene alimentación están muy equivocados porque ellos tienen el mejor alimento posible para emprender las acciones más asombrosas cuál es bueno la necesidad de comer tienen hambre dicen por ahí que el hambre es grata porque agudiza el ingenio un pueblo hambriento enfrentándose a un pueblo que no tiene ese tipo de problema y que ya hace rato ese instinto de de supervivencia lo tiene dormido el haitiano no el haitiano lo tiene bien despierto debido a las carencias que tiene de aquel lado ese es el mismo pueblo que ahora se ha visto obligado a cerrarse la puerta de alimentarse espiritualmente porque sus líderes religiosos han tenido que cerrar sus iglesias porque las bandas así lo han dispuesto tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño el tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces y 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